sean bienvenidos amigos a este su canal pasión maya y bueno yo traigo un nuevo vídeo al canal donde estaremos revisando la noticia sobre un ex jugador de la selección que le manda un mensaje de apoyo a marco papa como sabemos él hace poco tiempo ha salido de prisión y ha tenido todas las buenas intenciones de volver al fútbol pero pues han habido bastantes comentarios negativos tanto en redes sociales como en algunos periódicos entonces estaremos revisando todo lo que pues acontece acerca de esta noticia y un jugador histórico de nuestra selección le mandó un mensaje de motivación para que pues así pueda volver al fútbol que es lo que más le gusta a marco papá volver a pues su carrera y terminarla de la mejor manera como la empezó así que pues bueno como ya saben no olviden darle like suscribirse activa la campanita para que youtube siempre notifique de cualquier vídeo que nosotros subamos a este canal al igual que ya saben de comentar y compartir siempre todos los vídeos ya que saben que compartiendo nos ayudan muchísimo a crecimiento de este canal y ahora sí sin nada más que comentarles vamos a empezar rápidamente con las noticias del día de hoy ya que como les había dicho un ex futbolista y máximo goleador de nuestra selección nacional público en sus redes sociales un mensaje de apoyo hacia marco papa que anhela volver al fútbol como tal así que pues bueno como sabemos luego de que marco papa manifestó su intención de volver al fútbol y para ello realizó sesiones de entrenamiento en el centro de alto rendimiento de la fede food tras recobrar su libertad el ex futbolista guatemalteco carlos el pescadito ruiz le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales mostrando todo su apoyo y la siguiente que comentaba carlos el pescadito ruiz fue lo siguiente en enero volverás y serás el mejor te merece ser feliz y tener paz somos muchos los que te queremos ver bien te quiero mucho era lo que comentaba pues como sabemos el máximo goleador de nuestra selección nacional con 68 tantos junto a una fotografía donde coinciden jugando con marco papa en un partido de la bicolor y como recordaremos ambos futbolistas tanto ruiz y papa coincidieron jugando en la major league soccer en la mlc primera división de los eeuu luego de que ambos pasaran por el municipal para jugar en el extranjero además compartieron varios procesos en la selección de guatemala por lo que ruiz compartió el mensaje tras las primeras declaraciones que brindó papa luego de que saliera como sabemos de prisión donde evidenció la intención de volver lo más pronto posible a las canchas según manifestó marco papa ya ha recibido ofertas de clubes sin embargo por ahora la prioridad es recuperar el estado físico tras los dos años que estuvo en prisión y algunas declaraciones de marco papa como ya sabemos después de haber salido de prisión fueron las siguientes hoy en día ya sé lo que me regaló el fútbol estoy agradecido con ellos si tengo la oportunidad de regresar a una cancha creo que mi carrera se merece terminar jugando en un campo de fútbol por todo lo que me tocó vivir de experiencia y darle al fútbol un poco de lo que me dio declaró el pasado lunes marco papa y como sabemos el jugador disputó 58 partidos con la selección nacional y anotó 11 tantos destacó en la major league soccer en los eeuu con el chicago fire también pasó por el ciudad del saunders y el colorado rapid y pues en guatemala jugó para shell a hu y mixco y en esas mismas declaraciones marco papa comentaba lo siguiente mi vida futbolística ya la veo de otra manera tengo 34 años y definitivamente lo que quiero es retirarme jugando tenemos que reflexionar y ya no podemos pensar en que marco papa va a ser una estrella eso es una realidad hay que pensar en las nuevas generaciones yo ya viví y disfruté del fútbol sé lo que me puede regalar el fútbol hasta donde ya no puedo decir que me quiero ir a jugar a méxico o que quiero hacer ciertas cosas en mi carrera es más quiero solventar todo y estar en paz fue lo que regó marco papa en la primera entrevista que brindó y pues como sabemos por medio de la red social de tiktok marco papa comparte las sesiones de trabajo que realiza desde las últimas semanas en las canchas del centro de alto rendimiento de la fede food y pues bueno con esto creo que quede evidenciado que marco papa por lo menos quiere determinar su carrera de la mejor manera así como lo empezó él como comentaba en sus declaraciones él inició jugando fútbol y quiere terminar jugando fútbol no quiere que su vida sea manchada por un por una bueno por una incertidumbre que tuvo por algo un desliz que tuvo no así lo vamos a llamar y creo yo que está bien aunque sea segunda o tercera división pero creo que lo que tiene que hacer es intentar volver al fútbol aunque ya tiene su edad pero creo que la calidad no juzga la edad y creo yo que si marco papa se pone a tono creo que si empieza vemos que en tiktok sube bastantes sesiones de entrenamiento la cual él está haciendo día a día en el centro de alto rendimiento de la fede food y creo yo que eso es lo mejor que le han dado apoyo también pues de parte de la fede food para intentar volver a bueno a intentar jugar fútbol que es lo que él más quiere entonces creo yo que eso es muy bueno que le estén dando el apoyo para que pues marco papa pueda volver a seguir jugando lo que más quiere como sabemos creo yo que no importa si es en segunda en tercera o en primera división creo yo lo más importante es jugar al fútbol es jugar al deporte que lo vio crecer que lo destacó bastante como recordemos en la mayor league soccer lo hizo de gran manera entonces creo yo que eso es lo que él tiene que ponerse bueno a pensar un poco y creo que es lo que quiere hacer por eso dice también sus declaraciones que él quiere estar en paz consigo mismo por lo mismo porque él comenta que el fútbol ha dado mucho y es hora de que él le dé también al fútbol lo que le ha dado o sea y creo que ya se me entiende no entonces es muy buena también la idea de él y también que él se le esté dando el apoyo un jugador como lo es carlos ruiz que sabemos que es un histórico para nosotros y creo yo que todo ese apoyo que también está viendo la fede food como sabemos ha abierto la puerta para que pueden tener el centro en el centro de alto rendimiento perdón y que pues se pueda poner a tono para que si por lo menos algún futuro equipo de segunda de tercera no importa de que sea o también de algunas ligas de acá de centroamérica de segunda la primera división que algunos equipos que buscan jugadores de cierto nivel para que pues puedan ir mejorando poco a poco su equipo creo yo que hay muchas opciones en las que cual marco papá pueda volver al fútbol quizás algunas personas están en desacuerdo que él vuelva al fútbol por todo lo que hizo anteriormente pero creo que a una persona no se le juzga por un desliz que tuvo sino pues más bien por todo lo bueno que tuvo en su vida y creo yo que eso es lo que hay que resaltar más de marco papá que un cierto episodio que tuvo en su vida que quizás él no el hoy por hoy se arrepiente esperemos que sea así no y que pues bueno esperemos que a marco papá le vaya muy bien que pues él dice que ya tiene ofertas de algunos clubes esperemos que se concrete más de alguna posiblemente en enero ya tengamos más noticias de él donde pueda jugar y todo eso también en diciembre ya para finales de diciembre podemos saber en qué equipo podrá jugar marco papá entonces esperemos que sea un equipo muy bueno y que pueda levantar nuevamente su nivel para que pues pueda dar uno o dos años más de carrera futbolística para que pues podamos disfrutar sus últimos pues años hablando futbolísticamente de marco papá así que pues bueno si les gustó el vídeo ya saben denle like suscribanse y también activen la campanita para que por youtube siempre notifique de cualquier vídeo con nosotros vamos a este canal al igual que me comenten acá abajo qué es lo que les parece a ustedes el caso de marco papá y si ustedes pues cómo piensan ustedes sobre este caso al igual que también comparten el vídeo para que toda la gente se entere lo que estábamos subiendo acá en el canal de pasión maya y pues también como saben nos van a ayudar muchísimo al crecimiento de este canal y ahora sí sin nada más que comentarles yo me despido nos vemos en un vídeo más de pasión maya adiós y y